Para realizar mis sueños sin padre, cuando empecé, ¿cómo realizaré? Un tan lejano amor, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de dónde vení a ir Desde que te vi, viene de mentira por ti, cada vez en tus brazos, solo en tu vida Y te vas a llevar, te vas a pensar, en mi lugar serás, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Y a qué, viene de mí, con tu mamá, lo único que sé, si tú ya no sé quién soy, de mi enamoración Mira que... Hoy es el feliz incorporado En el futuro de mi vida En el futuro de mi vida Voy a ver conmigo Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de este día Hoy es mi amor Te enamoré Tú me llevo en ti Y una vez salvo De mi, de mi, enamorarte De mi, enamorarte De mi, enamorarte Hoy es mi amor De mi, de mi, enamorarte De mi, enamorarte De mi, enamorarte De mi, enamorarte Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer Hoy es mi amor Hoy es mi amor De mi, enamorarte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!